Música Antes que entrar al proyecto Bonafon, había menos producto de camarón, de pescado, pues hasta los mangles se nos estaban secando de mucha salinidad. No hay manglares, donde hay playas, donde se destruyeron los manglares, ahí es donde se está reforestando. Hace como un año o nueve meses que entró Bonafon y nos apoyó ahora sí con un recurso grande, donde sí estamos viendo el bienestar para todos los ejidatarios. Estamos sembrando y a comparación de antes que no mirábamos ningún arbolito trasplantado. El ver hace ocho meses la repoblación con ahorita, se ve mucho la diferencia, se ve ya el avance que se está llevando, ves realmente ya el ecosistema que se está rehabilitando, que se está volviendo a hacer lo que era en su momento, que fue antes de todo esto de los huracanes y lo que lo ha afectado. Camarón, pongámosle a la fecha había un 40%, a la fecha ahorita ya está un 90%. En cuestiones de agua, pues había playas, ahora sí que eran playas salinas, no teníamos nada de agua. Ahorita a la fecha ya tenemos flujos de agua. Con las tres brigadas estamos haciendo rehabilitaciones donde estamos metiendo agua a las playas. Están trabajando muy arduamente, muy contentos. Ya tenemos ya varios canales, ya hay flujos de agua, ya el manglar en vez de secar ya va a reforestarse más, va a enverrecer más. Y esto beneficia directamente a las comunidades, ver la alegría con que llegan, ver el apropiamiento, de decir este es el manglar de nuestra comunidad. Este proyecto va más allá de una sola repoblación, no se trata solamente de decir ya lo planté, ya me voy. No, aquí se trata de realmente ver que esos árboles lleguen adultos, ver que realmente se está rehabilitando el ecosistema.